Desde hace 167 años, esta zona es conocida primeramente como Melipulli y posteriormente como la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de los lagos que este 12 de febrero celebrará un nuevo aniversario, el que estará marcado por la realización de buena parte de los shows artísticos en el Parque Urbano La Paloma. La directora de Desarrollo Comunitario Jacqueline Paz precisó en que este espacio se pueden realizar muchas actividades, entre ellas disfrutar de la gastronomía, mientras se permite escuchar a alguno de sus grupos musicales favoritos. El Parque La Paloma se ha transformado en un lugar indiscutible para eventos familiares, y dada las condiciones de la contingencia y porque además este año que hemos querido presentar un show un poco más largo de lo normal, en el centro de la ciudad nos da las condiciones para tener un evento que dure 6, 7 horas con música en vivo, por lo tanto este parque reúne en términos de cosas tan simples como los baños, dónde sentarse, dónde capear un poco el calor, dónde comer, dónde tener la tranquilidad de que con la autoridad sanitaria todos pueden disfrutar de la gastronomía sin dificultades. Tomamos la decisión y volvimos al Parque La Paloma y estos tres días, 11, 12 y 13 de febrero, hemos invitado a la familia de Puerto Montt y la disfrutar. Esto es una entrada liberada, la persona si incluso no quiere comer de lo que hay acá puede traer su cocaví y puede estar todo el día o toda la tarde disfrutando de los shows musicales, disfrutando del parque, de los juegos, de los senderos que están un poco hacia el cerro, entonces es un lugar ideal para venir en familia, para disfrutar, para descansar. Y particularmente en esta oportunidad, generalmente las actividades del parque cierran a las 9 de la noche y este año, en estos tres días, vamos a cerrar a las 11 de la noche. Entonces hay espacio, carrete, movimiento para todos los que quieran venir a disfrutar. Serán precisamente los shows musicales como el de la agrupación Santa Feria, este 12 de febrero, y el de Quilapayún y Chancho en Piedra el jueves 13, los que marcarán las actividades del parque urbano. Los Avenida La Cumbia, La Herencia, Cumbia Tu Madre, El Charro de Plata, ¿por qué no? Don José Leuquén, Jorge Ponce, o sea, hay una variedad también de artistas locales que le dan realce a este evento, y esos son los de la antesala para seguir terminando con fiestas. El show de Santa Feria, Santa Feria es la banda a nivel nacional, ya está en el top número uno, van a estar en Puerto Mona para gusto de sus seguidores, y el día jueves, por supuesto, algo en una dinámica completamente distinta, Quilapayún, que hace muchos años no está en Puerto Montt, más Chancho en Piedra van a coronar una tarde entretenida, simbólica, que es lo que esperamos también. Junto con descartar la realización del show de fuegos artificiales la noche del 12 de febrero, a lo que se suma que la iglesia no realizará el tradicional Tedeum, y las Fuerzas Armadas no harán el tradicional desfile, es que el municipio ha determinado enfocar buena parte de las actividades hasta ese punto del sector alto de la comuna. Fue una decisión que el alcalde de nuestra ciudad tomó hace bastante tiempo ya, la comunidad se le avisó, porque generalmente partimos con el año nuevo, y se avisó a la comunidad que no hay fuego, por varios motivos, uno de esos también es precisamente porque los dineros que se invierten ahí están siendo reutilizados en otros proyectos sociales, y uno de esos está vinculado con el tema de los emprendimientos. Si ustedes se dan cuenta, en el centro de la ciudad, bueno, esta misma fiesta de aniversario la estamos llevando en el Teatro Diego Rivera, en el Parque La Paloma y en el Muelle Costanera, en el Muelle desde el 3 de febrero hasta el 21, hay artesanos que se van rotando cada siete días, y todo eso también es parte del financiamiento. Hemos dado oportunidad de trabajo, solo en este periodo, a más de 450 personas, y eso ya es un valor importante. Si ustedes me preguntan, ¿en qué se ocupan los dineros? Básicamente en generar espacios donde la gente pueda tener alternativas de trabajo, porque aquí en el parque no solamente hay algunas organizaciones sociales, sino que el resto es gente particular que necesita, ¿cierto?, afirmar, pagar deuda, ordenarse, y ha buscado un lugar de venta donde puedan, ¿cierto?, generar estos dineros para poder resolver temas puntuales de sus propios negocios o de sus temas familiares. 167 años marcados por la austeridad, enfocados en dar más oportunidades a emprendedores y espacios para la familia, en la celebración del aniversario de Puerto Montt.